La filial León-Cuatzacoalcos asistirá a diferentes certámenes de índole nacional en próximos meses, aseguró su director general Misael García. La Copa Filial convocada por el Club León de la Liga MX y la Copa Franja son los torneos que afrontará la sucursal Esmeralda. Al tiempo apuntó que integrantes del cuerpo técnico tomarán parte de un congreso internacional. Hay participación, Copa Filial en León una categoría va, en Copa Franja en verano por ahí estamos viendo la posibilidad de participar. En verano también el cuerpo técnico se va a un congreso internacional, está en la Ciudad de México, vienen grandes expositores. El próximo año ya igual está en una situación de capacitación nuevamente, nos volvieron a invitar para asistir a Europa nuevamente al Club Deportivo La Coruña, a otros clubes ahí donde estamos buscando pasantías. Indicó que prevén acudir con más de un equipo a las ediciones que tendrán como sede a Guanajuato y Puebla respectivamente. En 2015-2014 va León, en la Copa Franja planeamos llevar tres categorías, estamos viendo el tema de sobre todo los que son edades visoreables, estamos por ahí viendo la oportunidad de hacer un visoreo regional por parte de tres clubes aquí en la ciudad, estamos ya por ahí los vamos a anunciar, es algo que vale mucho la pena, un esfuerzo en conjunto con otro profe que estamos teniendo con el que tenemos colaboración y lo importante aquí simplemente es darle esa ventana a los chicos para que se muestren y traten de dar lo mejor para ellos. Por lo pronto, continuarán con su participación en la Liga Menor de Fútbol del Antiguo Puerto México. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.